La solicitud del FMLN de aprobar un asueto nacional el próximo martes 15 de agosto por el centenario del natalicio del beato monseñor Oscar Arnulfo Romero no tiene el respaldo de todos los partidos políticos. La oposición critica las afectaciones económicas, más aún regresando de las vacaciones agostinas, pero a juicio del FMLN, la postura de Arena tiene una causa histórica. El país no está en las condiciones económicas y financieras para estar decretando asueto. Yo creo que la mejor manera de que el pueblo salvadoreño pueda rendir un tributo es asistiendo realmente a los actos religiosos que se puedan estar dando. Reconocer ante el pueblo su obligación moral de aceptar esa realidad y buscar la reconciliación con este pueblo, que jamás le va a perdonar ese sacrilegio. Sería un asueto remunerado para el sector público y privado. El partido en gobierno justifica esta solicitud porque es respaldada por la Iglesia Católica. En el centenario del natalicio del beato se tienen planificadas varias actividades. Hay una peregrinación que se va a hacer el día 13 de agosto desde Chapeltique hasta Ciudad Barrios y por supuesto las actividades que habrán en Catedral Metropolitana. Aunque la Constitución reconoce la existencia jurídica de la Iglesia Católica, también defiende la libertad de culto. Se debe analizar la decisión, dicen algunos legisladores. Pero lo que pasa es que si nos ponemos a pedir asueto por cada uno de los santos que existen en ciertas denominaciones religiosas, no alcanzaría todos los 365 días del año. La propuesta se analiza en la Comisión de Educación de la Asamblea y para su aprobación se requieren 43 votos. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández.